Esta es una producción de Grupo Fórmula. Ya le comentaba antes de la pausa comercial que hoy tengo la posibilidad de abrir la conversación con la productora Mónica Lozano, en su carácter de productora, pero en su carácter también de presidenta de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Querida Mónica, qué gusto me da saludarte, espero que tú y toda tu familia se encuentren muy bien de salud. Te agradezco mucho, Javier. La verdad es que todo es muy bien y así deseo que en tu casa todos estén bien, que tu auditorio y gracias siempre por invitarme a tu programa. Muchísimas gracias, Mónica. Sabes que es un placer platicar contigo, sobre todo de cine, que también es tu tema. Y en ese sentido y en el tono de la pandemia, ¿cuáles son los síntomas, a tu parecer, que enfrenta o que tiene el cine mexicano en este arranque de año, querida Mónica? Mira, hay entusiasmo porque se empiezan a iniciar los rodajes de algunos audiovisuales, series de televisión, películas, y eso pues nos anima. También es cierto que se abrieron las salas de cine y se irán abriendo gradualmente su nivel de ocupación y pues evidentemente hay una demanda de producciones audiovisuales muy importante y pues estamos entusiasmados. Sabemos que hay muchos desafíos. Finalmente tenemos que continuar con los protocolos y cuidándonos todos para no afectar nuestras fuentes de trabajo. Este, todavía hay pues situaciones muy difíciles que enfrentar en términos del empleo a esta comunidad pero bueno, siendo optimistas y con ánimo de que las cosas gradualmente se van a mejorar. La cosa es que ya está caminando el cine mexicano, digámoslo así. Es correcto, es correcto. Ya está caminando, ya no está detenida. Eso era lo terrible, ¿no? Es correcto. Eso nos anima y hay que trabajar duro para seguir haciendo lo que nos gusta. Y en ese sentido, querida Mónica, ¿qué hay de esta controversia, de esta iniciativa de ley del senador Ricardo Monreal que pretende establecer un porcentaje mínimo de contenidos nacionales? ¿Qué asunto, no? Ya llevamos rato con este tema, ¿no? Y con esta polémica y con estos malos entendidos también de repente que han generado esta iniciativa. Hace de año. La comunidad cinematográfica ha pugnado por una ley de cinematografía y ahora del audiovisual. Como la tienen en Europa, Mónica, ¿no? Además. Como la tienen en muchos países del mundo, efectivamente. Y la verdad es que nosotros decimos que cuando nos referimos a salas de cine, históricamente la ley preveía una cuota del 10% para el cine nacional. Sin embargo, no estaba definida en la ley y el reglamento. Y eso permitía que se entienda que es número de estrenos o participación de mercado y no la capacidad instalada para ofertar contenidos nacionales en el territorio nacional, en horarios estelares y en condiciones de equidad con cualquier otra cinematografía. Y respecto a plataformas, consideramos que hoy se están desarrollando modelos muy interesantes alrededor del mundo, donde por un lado hay garantía de programación que se oferta en las plataformas e inversiones que se realizan por las plataformas para procurar la producción de contenidos nacionales, contenidos nacionales independientes y, obviamente, la adquisición también de estos contenidos para que se oferten en las pantallas y en las plataformas. Muy bien. Entonces, eso es lo que está queriendo propiciar esta iniciativa del senador Ricardo Monreal, que recoge, además de esto, pues todo un tema de fomento a la cinematografía nacional en un capítulo específico, además de equilibrio en términos de doblaje, además de preservación de nuestro patrimonio histórico que lo constituye el cine nacional, y así temas que consideramos son el inicio para seguir avanzando en una regulación que guarde equilibrio si permita diversidad, pluralidad y garantizar los derechos culturales de los mexicanos. En un término más práctico, Mónica, ¿cuál sería este equilibrio, cuál sería esta propuesta? Por ejemplo, en un cine en donde hay seis, diez salas, ¿cuántas salas deberían de ser para el cine mexicano? Mira, si estamos hablando que en México un complejo tiene veinte pantallas, pues el diez por ciento sería dos, pero en realidad lo estamos viendo en términos de funciones dedicadas o funciones que se programan en el complejo. Si se programan cincuenta funciones, pues mínimo diez, si se programan doscientas funciones, pues mínimo veinte, ¿me explico? Entiendo, sí. Eso es lo que realmente se está buscando, es ese tipo de equidad a la que se refiere. No se trata de cerrar las fronteras para el cine internacional y de que ya no se vea más cine internacional aquí en México. En México, nada, se está buscando equilibrio, se está buscando compensar, darle prioridad al cine mexicano y con esto también cuidar a todas las familias que dependen de este cine mexicano que tan golpeadas han estado en esta pandemia. No, y además también hay otra medida que lo que es poner topes a que un solo título no pueda ser estrenado en más del cuarenta y cinco por ciento de las pantallas o su corrida comercial. Eso quiere decir que las películas, este, puede haber una mayor oferta y no de repente llegar a la sala de cine y tener una Avengers en nueve pantallas de diez que hay en el complejo. Así es. Sino que puedas tener, sí Avengers, cine mexicano y cine de cualquier nacionalidad, ¿no? Así es. O sea, una oferta diversa. Así es. Y también esto compromete a los realizadores, a los cineastas, a los creadores mexicanos a generar más productos que resulten entretenidos, que resulten interesantes para el público mexicano porque no nada más se trata de hacer cine mexicano y mostrarlo por obligación ni tampoco a nosotros como mexicanos, como espectadores mexicanos, nos van a obligar a ver una película mexicana nada más porque es mexicana, ¿no? Tiene que contener todos los elementos. Claro, por supuesto, ¿no? Y por más a las que se le dé al cine mexicano, si el cine mexicano no tiene una oferta interesante, pues no va a generar taquilla, Mónica. Sí, además estamos hablando de que el cine mexicano ha ido recuperando su público, es reconocido mundialmente y la calidad técnica y artística de nuestro cine es muy competitiva y alta y efectivamente el tema es que todos los profesionales que nos dedicamos a hacer cine elevemos nuestro compromiso por hacer un cine que quiera ver nuestro público. Así es, así es. Oye, y hablando de realizaciones, ¿qué hay con las damas de los pinos, Mónica? Me imagino que es un proyecto que a ti en lo particular te debe tener muy emocionada. Me tiene muy emocionada, la verdad es que es una alianza que estamos haciendo Claudio Carrera y tu servidora, este, de varios proyectos y este es el que inicia la alianza, este, estamos trabajando en los guiones, estamos trabajando con la creación del equipo creativo, este, tenemos, este, la aceptación de bellísimas actrices y talentosísimas para ser parte de nuestro proyecto, y pues sí me emociona porque es una manera de retratar México a partir del paso de estas personas primeras damas a lo largo de nuestra historia, ¿no? Estamos hablando de, ¿cuántas primeras damas? ¿A partir de qué primera dama? De Amalia, Amalia Solórzano, que fue la primera que vive en Los Pinos, que originalmente era, la casa se llamaba La Hormiga. Muy bien, bueno, y me imagino que hasta... Angélica Rivera, ¿no? Porque, pues ya sabemos... Es correcto, es correcto, hasta ese... Sabemos que esa casa está desocupada en este momento. Al día de hoy ya no es más la casa presidencial, efectivamente. ¿Quién está ahí confirmada? Cecilia Suárez, Irene Azuela, Ana de la Reguera, Ilse Salas, Mariana Treviño, Susana Zabaleta. ¿Hay alguien más que omita, Mónica? No, no, ellas son hoy las que están confirmadas y nos acompañan en esta aventura, pero efectivamente sumaremos a muchas otras mujeres talentosas para ser parte de este proyecto. ¿Cuándo arranca? Estamos pensando a principios finales de este año, principios del veintidós. Ahorita es puro trabajo de mesa, Mónica. Ahorita es trabajo de planeación, de desarrollo, de guiones, de financiamiento, pero nos parecía muy importante hacer el anuncio de esta alianza y de este proyecto maravilloso. Mucha investigación, ¿no? ¿De dónde surgió la idea? Fue una gran idea, ¿no? Ah, pues una idea de Claudio Carrera, que puso en mi mesa, que invitamos a Flavio González Melo y a un grupo de escritores, y la verdad es que se ha venido haciendo un trabajo de investigación muy importante. Luis Mario Moncada es la otra pieza importante para la escritura e investigación del proyecto. ¿Alejandra Barros también está involucrada, Mónica? Alejandra Barros con Claudio Carrera es quien, con ellos surge la idea de este concepto y este desarrollo y de producción de esta serie. Mónica, éxito con todo, de verdad te aprecio muchísimo siempre la gentileza de conversar conmigo y éxito en todo. Gracias de verdad. Gracias Javier, igualmente un abrazo a tu audiencia y que todo vaya bien. Igualmente. Es Mónica Lozano, señoras y señores, es presidenta de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, además de ser una extraordinaria productora de cine y de televisión también. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.